Por 23 años, el señor Amilcar Abraham Bamaka ha sabido sostener a su familia con un puesto donde vende frutas preparadas. Gracias a su exquisita sazón y a su carisma, muchas personas han preferido durante todos estos años sus productos, el cual ha ido cambiando durante los años. Bueno, regularmente tenemos 23 años vendiendo el producto aquí en esta carretilla. Tenemos cocteles, dulces y salados y hay ensaladitas también de rábano con pepino, nacho, palitos, elotitos y ahí al gusto el cliente va. Siempre con lo tradicional ahí, la pepitoria, picante y jugo B8. Ajá, este, dice que es demasiado largo va, pero al menos para eso estamos para contarlo. Dice que cuando muy empezamos, tal vez unos 3 años, ahí sí que manteniendo el negocio así cómodamente va, sin ganar tal vez va, porque de primas a primeras no vienen ya las ganancias ni el fruto de un negocio, sino que hay que invertir y hay que tener ahí sí que clientela más que todo va, paciencia para que la gente venga. Y luego dándose uno a conocer tal vez higiénicamente también va, y teniendo un producto fresco, bien preparado, bien elaborado, lavado y todo, y siempre y cuando va llenando el requisito con la manipulación de alimentos. Y era que como el tiempo va cambiando, hay una evolución a través del tiempo, si se dan cuenta, anteriormente era así con bolsitas, el producto se vendía así con unas reglitas va, con carretillas o una mesa o incluso en un canastío va, pero a través del tiempo se va cambiando porque como también por hablando de higiénicamente va hasta con vitrina y todo va, ya es más moderno va, entonces aquí se vende así con platitos, vasitos, siempre y cuando al gusto del cliente va. Al momento de preguntarle cuál es uno de sus secretos, esto respondió. Tenemos ahí por ejemplo la pepitoria va, que es tradicional va, cualquiera la conoce, pero esta es elaborada en casa, no viene de ninguna empresa, a ningún lado, sino nosotros lo preparamos y tiene algunos ingredientes tan especiales va, que a los clientes les ha gustado y lo han preferido. Bueno, sí, sigue siendo un secreto la verdad va, ¿por qué? Porque, no sé, más adelante tal vez hay otra oportunidad, tal vez se puede contar, ¿verdad? ¿Esos 23 años ha visto de que la gente le ha gustado su producto, le ha gustado su trabajo? Sí, gracias a Dios, a base de ellos, nosotros estamos vivos y el negocio sigue hacia adelante. ¿Qué le puede decir usted a las personas que lo conocen, que lo visitan diariamente? Y sobre todo a los que no lo conocen, ¿dónde se encuentra ubicado? ¿Qué les ofrece usted? Pues yo les agradezco especialmente, primeramente a Dios, después a las personas que han requerido del producto que nosotros vendemos, porque la verdad tenemos mucha clientela y gracias a Dios nos hemos ubicado aquí sobre esta calzada, bendito sea Dios, que nos han dado la oportunidad y sí que las autoridades, las personas y todo, pero seguimos hacia adelante y luego que le doy gracias a Dios también a ellos y también por los que no conocen o desean de un platillo de esta fruta, pues invitados, ¿verdad? A buena hora, estamos aquí en la zona 1 de San Marcos, más conocido como la calle Revolución del 71. Reporta Alejandro Orozco. ¡Gracias!